¡Suscríbete al canal! 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 So we negotiated the boat tour here from 120 or 12 bucks per person down to 10 bucks per person. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís. Me tienes como un perro a tus pies. Ok, here we go. Vuelve a caer en tu piel. No, 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 no. No, 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 no! ¡Adiós! No, no, no! mis días ahí i'm sorry i got all the need breathing and little little baby g渡 hey shut up don't even have a shit we got her out of the environment i think that's good i don't see and remember anything no that feels very good actually i like the family member ¿Qué es bueno? Me gusta mucho ¿No? 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 ¿Qué es lo que yo me soy? ¿No? Yo, ¿no? ¿Du que no? ¿Qué es lo que pudiste ver? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Nos Dinner... ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias!